El alcalde del municipio del Páramo, Filemón Solano, fue consultado acerca de la importancia de continuar las obras de construcción del hospital regional. El mandatario dice que no solo es una institución que servirá a San Gil, sino a toda la jurisdicción de localidades vecinas. No tenemos a dónde remitir a nuestros pacientes que tienen un grado de complejidad más elevado de sus enfermedades, de sus procedimientos, de su tratamiento. Entonces, la importancia de que esta obra se concluya es importantísima, no solamente para San Gil, sino también para el municipio del Páramo y creería yo que para toda la provincia de Guarantá. Además, le consultamos la forma en que los mandatarios locales de la región pueden contribuir a hacer presión para que se reinicien las obras. El alcalde hizo esta reflexión. Nosotros hemos venido haciendo una gestión ante el gobierno departamental y ante el gobierno nacional para que se apropien los recursos necesarios para que San Gil y la provincia de Guarantá tenga un buen hospital como nos lo merecemos todos los cuarentinos.